El aumento en el nivel del mar y la disminución de recursos, la humanidad encontró una nueva oportunidad en los refugios construidos en el espacio. Sin embargo, al poco tiempo... Tu mamá será una heroína para siempre. Desarrollaremos la más avanzada inteligencia artificial de comando en combate, equipada con todas las habilidades tácticas. Tiene combate que ella tenía, así como su gran lealtad y determinación. El programa se llamará Jung-E-Chon-I. ¿Qué es esto? No siento el cuerpo. Capitana Jung, ¿puede oírme? Vine a ayudarla. Córtale el brazo. ¡Qué es esto! Por favor, ponga atención. Quiero que seas libre. ¡ Surprise! ¡Z pe Awards! ¡Să vay! ¡San inventions! ¡Sanolly! Gracias por ver el video.